Hola mis bonitas y mis bonitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo me levanté energía con alegría para poderles grabar este maquillaje, ya que este tono de color, a mí me encanta el color piche, el color durazno. Y literal también me encanta el durazno, lo amo, lo amo. En mi casa no puede faltar el durazno. Ahora, como ya pudieron ver, en el título del video estaremos hablando un poquito sobre este color 2024. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Este color, Hiche Foss, fue elegido por Pantone. Fue color o el tono que él decidió para este 2024. Es como un tono melocotón, aterciopelado, entre rosa y naranja. Que bueno, chicas, ustedes pueden elegir tanto el maquillaje, ropa, zapatos. Además de que este color presenta un enfoque fresco. Es un tono muy cálido, muy sensible, muy ligero, muy dulce. También este tono lo pueden combinar fácilmente. Además de que resulta muy, pero muy favorecedor para los tonos de piel. También cabe destacar que este color es un color muy, pero muy versátil. Es fresco, es juvenil. Que cuando combinan con rojos profundos con colores ciruelas, se ve... ¡Wow! Y bueno, mis hermosas, eso fue un poquito del tono que Pantone decidió. Y bueno, pues sin más, chicas, pasemos al tutorial de maquillaje. Bueno, chicas, yo ya previamente hice mis cejas de la marca de NYX. Es uno de mis favoritos. Vamos a aplicar concealer en nuestros párpados. Uso un primer para mis párpados. En esta ocasión, como quiero que resalte un poco más el color vibrante, voy a usar concealer. Y este concealer o corrector seca muy pronto, chicas. Así que yo les recomiendo que lo trabajen muy, muy rápido. Ok, vamos a ubicarlo por aquí. Y el otro también vamos a ubicarlo por aquí. Vamos a hacer una técnica que se llama Hallow Eye. Que consiste en aplicar sombra, por ejemplo, aquí en la V interna del ojo y la V externa de nuestro ojo. Y en la parte de en medio, chicas, efectivamente, sí vamos a usar la paleta de Patrick Tape. Por supuesto, ¿por qué no? Porque tiene demasiadas sombras metálicas y hay que sacarlas, hay que usarlas. Ahora vamos a usar la paletita de Becky G. Amor. Como que la línea de su ojo, de su iris, ese es como el punto, como el límite. Ustedes saben, hasta ahí llegan. Ahora vamos a usar esta paleta. Primero les voy a hacer este ojo izquierdo y después yo me hago el derecho. Y recuerden, a poquecitos, chicas, a toquecitos. Ahora, mis hermosas, viene lo bueno. Ustedes saben que me encanta aplicar este primer, ya sea para shonky, para glitter, para, en este caso, sombras metálicas. Se mantengan ahí y luzcan radiantes. Entonces vamos a aplicar un poco de esto. Posicionándolo de abajo hacia arriba. Párpado móvil, a toquecitos, hasta la cuenta del ojo. Esta que está aquí, me encantó. Y con su dedito, yo siento que plasma mejor y se adhiere mejor. Voy a hacerme este ojo y voy a aplicar las pestañas. Y bueno, mis hermosas, ya apliqué mis pestañas. Usé esta de mi línea de pestañas. Vamos a continuar con la base de maquillaje. Ustedes saben que mi base favorita es esta de House Love. de Lady Gaga. Siempre se me olvida su nombre. Vamos a aplicarla. Ustedes saben cuando yo me aplico todos los productos restantes. En este caso, la base de maquillaje. El corrector. No voy a decir ni una palabra. Y ya ustedes saben, mi brocha favorita también. Van a creer, estaba buscando una blusa así como peach. Que quedara de acuerdo a lo que estamos grabando al video. Y no encontré nada. Simplemente encontré esta jacket. Y una blusita anaranjada. De este color casi no tengo nada de blusa. Ahora, antes de sellarlo con el polvo. Voy a contornear un poco. Voy a usar este producto de Benefit. Que se llama Ola. Es uno de los más, más cotizados aquí en Estados Unidos. Chicas. Un poco de contorno por aquí y por allá. Solamente en esta área. No, chicas. En esta área voy a usar el producto de Patrick Ta. Que es un dúo de blush en crema. Y el otro es blush en polvo. Ahora voy a usar esta esponjita. Vamos a ver, chicas. Tengo un poco de miedo porque está nuevo, chicas. Wow. Está muy pigmentado, eh, mis hermosas. Muy, muy, muy limitado. Ok. Vamos trabajándolo a toquecitos. Que cuando son blush en cremosos. Me gusta trabajarlos muy, muy, muy bien. Y bueno, mis hermosas, la parte que más me encanta, el blush. Vamos a usar el blush ahora que es en polvo. Recuerden. A toquecitos. No les he dicho cómo se llama. Se llama She's the moment. Ahora con un delineador blanco vamos a pintar la línea del agua. Ahora las mismas sombras que usamos en la parte superior vamos a usarlas en la inferior. Pero a cuenta, chicas, vamos a usar primer, brochita así. Y después de esto, chicas, ya nomás pasamos rímel en las pestañas inferiores. La parte divertida de todo nuestro maquillaje también son los labios. Ustedes saben que yo amo también los productos de Huda Beauty. Aquí tengo este, este tono que se llama Slate Tina. Es un naranja muy vibrante. Tengo este de por aquí que ven también. Gay. Y también, por último y no menos importante, este labial que es como un nude entre rosita. Y este se llama Sugar Mama. Pero como este es como un tipo entre coral también, entonces yo digo que podemos usar este. Vamos a elegirlo. Vean qué tono tan lindo. Listo, chicas. Vamos a usar el fijador de maquillaje. Voy a usar este de la marca One Size. Vamos a ver qué tal. Y voy a prender mi airecito porque ya saben que siempre uso mi aire para secar los productos. Cierra sus ojos y su boca. Huele rico, chicas. Huele rico. De entrada huele muy, muy rico. He escuchado de este spray fijador. Es que te fija muy, muy bien el maquillaje para todo el día. Bueno, vamos a ver si es verdad. Se queda en su lugar. Y ya saben, chicas. Vamos a la pose, pose. Y bueno, chicas. Esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Este tutorial de maquillaje Peach Foss para este 2024. No olviden pasar por mi red social que les voy a poner por aquí o por allá. Así que si tienen alguna pregunta, ya saben, no duden en escribirme en la parte de abajo. Suscribirse a mi canal que es completamente gratis. Un like. Me ayudan en gran manera si le dan un like a este video. Y nos vemos en otro video, mis hermosas. Chao. 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 Chao.